Hey mis amigos de Cibar Vlogs sean bienvenidos a este canal, este día vamos a analizar un dispositivo de gama media estoy hablando nada más y nada menos del Oppo Realme 6, un dispositivo con características bastante particulares y una de ellas su pantalla de 90 Hz, con esa tasa de reflejo pues si siendo un gama media nos ofrece bastante, bastantes cosas así que bienvenidos, esta es la intro, vamos a dejarle con el video del análisis de este dispositivo de gama media y el primer gama media que analizamos en el canal, así que no se lo pierdan El Oppo Realme 6 es un dispositivo con una pantalla de 6.5 pulgadas a resolución Full HD Plus este dispositivo cuenta con variantes de 4 GB de RAM y 64 de interna o bien 4, 6, 8 de RAM y un almacenamiento de 128 GB este dispositivo cuenta con esta pantalla que es capaz de reproducirse a 90 Hz esto también nos ofrece una buena experiencia a la hora de comprar este smartphone su batería es brutal con 4,300 mAh que esto nos da en horas de pantalla con un uso moderado de 7 a 8 horas de pantalla y con un uso rudo de 5 horas y media a 6 horas de pantalla cuando no eres un usuario muy exigente este dispositivo, su batería te dará de un día y medio a dos días de batería también analizaremos el aspecto físico de este dispositivo en su parte izquierda podemos encontrar la bandeja que alberga el dual sim y el espacio para la micro SD como también la botonera de subir y bajar volumen esto es un acabado en plástico que se ve muy bien en la parte de abajo tenemos el puerto de carga USB tipo C como también tenemos el jack para audífonos, su bocina y el micrófono para llamadas podemos ver que es un dispositivo bastante completo pese a ser de la gama media ya que algunos de gama media no están incluyendo el jack de 3.5 en su parte derecha encontraremos el botón de encendido y apagado que también servirá como el sensor de huella lo que estamos viendo a continuación es que es uno de los sensores de huella más rápidos que hemos probado enciende la pantalla de una manera brutal y rapidísima en la parte de arriba no encontramos nada, nada a serte sincero yo prefiero un gama alta de años atrás que un gama media pero este dispositivo me ha dejado boquiabierto porque alrededor de los 175 dólares tenemos una experiencia bastante, bastante buena su batería, su cámara, su pantalla son de los aspectos más fuertes de este dispositivo su pantalla nos da una densidad de píxeles de 405 ppi por pulgada eso quiere decir que en exteriores e interiores el dispositivo se verá muy bien como lo podéis ver en pantalla el dispositivo se mueve bien mola mucho que su pantalla de 90 hercios esa tasa de refresco nos ayuda a movernos entre una y otra aplicación de manera correcta, de manera decente y pese a que es un gama media el dispositivo nos da mucho, mucho, mucha potencia su procesador es el Mediatek G90T es a una velocidad de 2.2 GHz y este dispositivo con esa combinación de tarjeta gráfica y su batería y la optimización que hace Realme con su capa de personalización lo hacen que sea el dispositivo perfecto para ti que quieres disfrutar de una buena cámara de una buena batería, de buena potencia y te dejaremos un clip para que tú puedas ver el audio del dispositivo no es una bocina estéreo sino que solo es una bocina y como podemos ver en este momento te estaremos dejando una prueba de sonido para que disfrutes al máximo este dispositivo bien y después de haber escuchado su única bocina vemos que este dispositivo en un día de uso nos ha dado 9 horas con 27 minutos de pantalla encendida una duración de batería brutal para este dispositivo bien y hoy hablaremos de su cámara la cámara frontal tiene una apertura focal 2.0 es un gran angular con HDR y su cámara trasera es su fuerte con un sensor cuádruple el sensor principal es de 64 megapíxeles focal 1.8 luego tenemos un ultra wide de 8 megapíxeles focal 2.3 tenemos un sensor de 2 megapíxeles que es para la cámara macro y tenemos otro sensor de 2 megapíxeles también focal 2.4 que es monocromático y para la profundidad a continuación te dejamos unos resultados de su fotografía como podemos observar este realme nos da una experiencia de fotografía bastante buena apoyada por el software y la inteligencia artificial este dispositivo no tiene nada que envidiarle y está del tú a tú con muchos dispositivos de la gama media actual y me atrevería a decir que mejores bien llegamos a la finalización de este review del Oppo Realme 6 tú eres usuario de este dispositivo has usado algún dispositivo de la marca Oppo así que no olvides interactuar conmigo en los comentarios no olvides darnos tu experiencia personal de este dispositivo y tú lo comprarías en este 2022 no olvides sus aspectos buenos su batería, su pantalla con una taza de refresco de 90 Hz que es de lo mejor que puede haber por el precio que nos están ofreciendo así que si te gustó el video dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video hasta la próxima